El sonido picudo es en Salinas del Mar Terrón Cuando le sube al volumen la gente baila con sabor La raza se pone a bailar y los primos la tocan ya Esta rola es pa' que la goces que yo la daré escucharán Sonido, sonido, el futuro, subele al volumen porque ya llevo Sonido, sonido, el futuro, que retombe el vago y me acordeón Y hasta Salinas, que le puedo jugar y compa Miguel Ángel Es la historia de un chavalón que está causando sensación Ya muchos miran sus videos de sonido e iluminación Y por eso es respiración para que suene esta canción Sonideros de todas partes ya la bailan con emoción Sonido, sonido, el picudo, subele al volumen porque ya llevo Sonido, sonido, el picudo, que retombe el vago y me acordeón Y suena mi culpa Martincito, que retombe el vago y me acordeón Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica Suena, 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 sonido, el picudo Está todo en medio musical, su talento le brinda ya Latinoamérica y el mundo, sus videos mirando están Ya todos los DJs lo siguen como ejemplo para trabajar Miguel Ángel y su sonido, el picudo, te encantará Sonido, sonido, el picudo, subele al volumen porque ya llevo Sonido, sonido, el picudo, que retombe el vago y me acordeón Sonido, sonido, el picudo, subele al volumen porque ya llevo Sonido, sonido, el picudo, que retombe el vago y me acordeón Y el gigante del acordeón Pedrito Sonido, sonido, el picudo, que retombe el vago y me acordeón Sonido, sonido, el picudo, que retombe el vago y me acordeón